¡Beris! ¡Hermosa! Yo sabía que estabas con tu mamá Ándele, hola amigos, miren aquí estábamos con la Berito, bella ¿Qué pasó, mija? Yo ya sabía que estaban con su mamá, su papá y ya sabía que era cerca de Navidad y ya sabía Sí, ya sé. Oye Berito ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye Muy bien, muy bien, muy bien Yo miré, yo miré el carrito y todo ¿Sí? A ver, ¿qué dice aquí? Dice Gilbert Gilbert, te la voy a regalar con mucho cariño No te la quites nunca Ok Oye Berito, ¿ya pagaste tu pollo? No. ¿No lo has pagado? No, no lo he pagado. Pero es que es que ya ves cómo es el deudo El deudo, ¿cómo es? Porque ya me olvidó El deudo es dejar un pollo y una soda todos los días nomás que lo que pasa es que no vino nadie Ah, que te lo dejen pagado No, que lo debo Ah Por eso no hay comer Oh, lo debes ahorita Ajá Es el deudo Ah, ok O pagas o comes Entonces Es lo mismo Bueno, mira Te pagamos uno Ajá El que debe que le den otro Pero sí debes uno Sí Ok Ok, debes uno Te lo pago Y te pago uno Y te pago uno ¿Sí? O sea, debes uno Te lo pago Y luego te compro otro No, 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 no No, no No, no Nomás, nomás el deudo El deudo nomás Ah, sí ¿Pero y qué vas a comer entonces? Te doy el dinero y tú compras lo que tú quieras Ajá Sí Ok, sí Gracias, de gran favor Claro, vamos a ver si debe Primero hay que preguntar si debe A lo mejor no debe Ok ¿Verdad, mi Beris? Sí Ah, bueno, pues aquí estamos con la Berito Saludos, amigos Ajá Saludos Oye, Berito, ¿y cómo te ha ido, mija? Yo? Me ha ido fantástico ¡Guau! Solo que Ya miraste que faltan cuatro días para la Navidad Para la Navidad Entonces todo el mundo brincando arriba de todo el mundo Ándale Ya nos torcieron Ja, 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 ja Ellos van a llegar hasta su casita Y yo pues feliz porque van a llegar a su casita ¡Ay, qué bueno! Y entonces, eh, como tú ves, todo el mundo corrió con el celular para todos lados Sí, ya sé Porque a mirar la tele Ándale Ya ves, ya ves los programas que dan Sí Fíjate que en la mañana vine y no estabas Y volvió a venir y no estabas Hasta ahorita te volví allá Ajá ¿Dónde andabas? Fuimos, fuimos a dejar un dinerito Porque ya ves que a veces que compran al señor que, al que trabajo Ah, ok Porque se acabó el dinerito pues Se acabó Y entonces toda la gente quiere ir a las tiendas y todo Ajá Pero yo fui y di la, el, el, el recorrido Ajá, ajá Amén